Estas presenciando un set clásico, disfrútalo Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bello siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos tus sentimientos no los contengo Tú dices que eres mi juego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida y no sé mi amor Mezclando, DJ Diego Cruz, el monstruo musical Mariana, yo te quiero Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los contengo Tú dices que eres mi juego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida y no sé mi amor No importa lo que me digas, yo te adoro, eres mi dulce amor